Gracias, señor presidente. Bueno, a mí me gustaría empezar trasladando unas palabras de apoyo, de cariño para Francisco Javier Fontaon, que es un militar de San Fernando, de Cádiz, de Infantería de Marina y que está en huelga de hambre frente al Ministerio de Defensa, reclamando una solución justa para su caso y le deseo toda la suerte y tendrá todo nuestro apoyo. En cualquier país del mundo, a un veterano del Ejército se le apoya y se le respeta y aquí se les deja tirado. Pasando ya al tema que nos incumbe, hace 15 años, como consecuencia de mi profesión, tuve la oportunidad de conocer muy de cerca Barbate. Me destiraron allí y estuve viviendo y trabajando durante algunos años y, por tanto, conozco bien la realidad de aquel municipio. Barbate es un municipio de la provincia de Cádiz rodeada de las mejores playas del litoral andaluz. En su término, podemos disfrutar de una gran riqueza cultural y natural. Desde una ermita de origen visigoda, la de San Ambrosio, que, según los historiadores, califican como un caso único en toda la península ibérica, una torre vigía del siglo XVI que servía para advertir de la presencia de los piratas, un palomar del siglo XVII, el más grande del mundo, y que servía para abastecer el recién descubierto nuevo continente, un parque natural, Parque Natural de la Breña, y sus almadrabas de los fenicios, heredadas de los fenicios. Es decir, Barbate tenía y tiene todos los ingredientes para que fuera algo así como la tierra prometida. Barbate ha vivido desde siempre, fundamentalmente, de la pesca, y le fue bien. Siempre fue un municipio próspero y adelantado. Pero hace 35 años, aquella buena estrella que tenía Barbate fue cambiando. Primero le desprendieron de una parte importante de su término municipal para accederlo a defensa. Luego, años más tarde, llegaban los acuerdos con Marruecos en materia de pesca, que suponían la estocada final para que Barbate no pudiera levantar la cabeza. Hoy, Barbate tiene el 84% del sector mínimo municipal afectado, por una parte, por ese parque natural y, por la otra parte, por la servidumbre militar de la Sierra del Retín. Esta circunstancia hace que Barbate no pueda crecer y que, por tanto, se encuentre en una situación de asfixie económica, con una tasa de desempleo que ronda el 50% y el 70% de paro juvenil, situándolo en uno de los municipios con más paro de Europa. Su ayuntamiento se encuentra prácticamente en bancarrota. Sus funcionarios han visto muchas veces cómo no se les pagaba su nómina. Su juventud, obligada a marcharse y para que no le faltara de nada, las mafias de la droga se han encargado de darle una fama a Barbate que nunca tuvo y que, por supuesto, no se merece. Mientras todo esto pasaba, el Partido Socialista tuvo la oportunidad de cambiarla, porque ha tenido durante muchos años responsabilidades de Gobierno, mayorías absolutas en todas las Administraciones y muchos ministros de Defensa que ni siquiera se dignaron a visitar Barbate. Eso sí, ahora que ya no tienen ni ministros de Defensa ni Gobierno de mayorías absolutas en el Congreso, ahora que están en la oposición vienen a acordarse de Barbate. La semidumbre militar que afecta a la Sierra del Retín estrangula e impide su crecimiento y el desarrollo industrial y turístico de la aprobación de Barbate. Barbate ha sido y es la gran olvidada de la provincia de Cádiz. Con sus casi 20.000 habitantes, Barbate carece de muchos servicios esenciales para el normal funcionamiento y desarrollo de la población. Los barbateños tienen que trasladarse kilómetros para tener acceso a un hospital. Ninguna autopista ni autovía ni el ferrocarril llega hasta Barbate, lo que hace mucho más difícil su desarrollo económico. Y en este punto tengo que decirle, señor de la Encina, que Barbate no quiere limosna. Barbate reivindica trabajo, justicia y dignidad. Desde Unidos Podemos hemos traído aquí una iniciativa valiente para tratar que Barbate salga de esta situación y para llevar justicia, esa justicia a Barbate. Y para eso es necesario que desde el Estado se le conceda una compensación económica justa, que conlleve planes de trabajo, reindustrialización y acabar con su aislamiento económico e industrial y que, por tanto, acabar con la decadencia que hoy soportan los barbateños y las barbateñas. Nosotros llevamos un año trabajando en esta iniciativa, una iniciativa seria, razonable, concreta y valiente y justa, no algo improvisado para salir en la prensa como usted, señor de la Encina. Hace unos meses le presentamos para que hoy se debata aquí y por primera vez en 35 años se atienda a la reivindicación justa del pueblo de Barbate. Esta propuesta que les presento fue presentada hace meses a la Corporación Local de Barbate con su alcalde a la cabeza, dando su visto bueno porque, según nos trasladó y dijo, todo lo que sea bueno para Barbate, bienvenido sea. Que, por cierto, no pertenece a mi partido político, pero para Unidos Podemos lo importante de verdad es el pueblo de Barbate. El PSOE, ahora que está en la oposición, dice que viene representando al pueblo, pero cuando estaba gobernando lo hacía de espaldas al pueblo. Eso se llama demagogia, oportunismo y de fachatez. Nosotros no buscamos ni un titular, ni una foto, ni que esto quede en un brindis al sol. Buscamos que esta iniciativa sea una realidad más pronto que tarde para el pueblo de Barbate. Por eso, les pido a todos los grupos que apoyen esta iniciativa para, como digo, llevar al pueblo de Barbate justicia, trabajo y dignidad. Muchas gracias, señor presidente.